¿Qué es la ciudad de Formosa? ¿Qué es la ciudad de Formosa? Es por eso que vamos a seguir haciendo énfasis en poner a disposición todo lo que hemos hecho en estos años y las ideas que tenemos para los próximos en los padrinazgos jurídicos, con los estudios jurídicos, en las escuelas forenses, en las capacitaciones. En ese marco el compromiso va a ser o mayor. ¿Va a continuar la escuela forense, doctor? Por supuesto que va a continuar. Estamos empezando a coordinar ya sus próximas clases. El día 29 de mayo tenemos una charla sobre lavado de dinero y terrorismo que organiza la Asociación de Magistrados Federales. La Comisión de Jóvenes Abogados, por supuesto, auspicia todo tipo de eventos que tengan que ver con el conocimiento jurídico de excelencia. Sí, bueno, en eso estamos.